Bienvenidos una vez más al canal, hoy vamos a ver un pequeño truco para comprar drones a un precio inferior del mercado en todas las tiendas chinas. ¡Comenzamos! Bien, imaginemos que queremos comprarnos un DJI Phantom 3 Standard y por ejemplo nos vamos a la tienda Gearbest, una de las reyes en productos chinos y sin aduanas y vemos aquí el DJI Phantom 3 Standard a 420 euros, pero de nosotros mismos nos decimos, ostia, 420 euros nos parece caro, voy a verse el encuentro más barato. ¿Y qué es lo que ocurre? Buscamos en todas las páginas chinas y no lo vamos a ver a un precio inferior. Pero ojito, hay un canal en Telegram que se dedica a compartir cupones de descuento. Aquí lo tenemos a un precio de 336 euros aplicando este cupón de descuento. ¿Cómo aplicaríamos este cupón de descuento? Pues muy fácil. Copiaríamos el cupón, le daríamos aquí a aplicar cupón aquí, nos llevaría a la página de Gearbest, tendremos que aplicar aquí el cupón, tendremos que añadir a la cesta el producto, pondríamos aquí el cupón y le daríamos a aplicar. Y como podéis ver ya tendríamos aquí el cupón aplicado y se nos quedaría un precio de 336 euros en el DJI Phantom 3 Standard con envío sin aduanas desde China. Para acceder a este canal de Chollo drones únicamente tenéis que descargaros en vuestro smartphone o ordenador la aplicación Telegram y pinchar en el link que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo o en los comentarios para acceder a este canal privado donde únicamente las personas que están dentro pueden ver estos cupones de descuento para beneficiarse del trabajo que hace esta gente buscando esos descuentos, ofertas y cupones. Ahora bien, ¿qué tenemos en este canal? Pues bueno, tenemos baterías, drones, accesorios, drones de JTI, drones de carreras. Aquí podemos encontrar una infinidad de cosas con cupones de descuento para comprar esos productos a un precio inferior que sin tener estos cupones pues no podríamos comprarlos a ese precio. Así podemos ahorrar algo en nuestras compras droneras. Por ejemplo, aquí tenemos también el Phantom 3 SE, el nuevo Phantom 3, con el cupón de descuento se nos quedaría en 429 euros y sin cupón está a 500 euros. La verdad que son 70 euros de ahorro. ¿Cómo podemos encontrar, por ejemplo, el Mi Drone 4K a 347 euros sin aduanas? El precio también está genial. Así que nada, espero que os haya gustado este mini vídeo, que ahorréis mucho en vuestras compras droneras y con el dinero que os sobre, pues bueno, invitáis unas cervezas a vuestros amigos droneros y os vais a volar tan tranquilamente habiendo comprado más barato. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!